América Latina, con 1,7 millones de personas privadas de la libertad, se ahoga en una crisis carcelaria sin precedentes, en la que al ya inhumano hacinamiento, las deplorables condiciones sanitarias y las fracturas a las leyes de todo tipo, se sumó la pandemia del coronavirus. En Brasil se vive uno de los casos más dramáticos. A finales de 2019, sus cárceles albergaban más de 750.000 presos, una cifra que lo ubique como el tercer país con mayor población carcelaria en el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China. Durante la pandemia permitió que el virus se sintiera a sus anchas. En 2020, el número de muertes por coronavirus en prisiones brasileñas aumentó un 190% en el primer bimestre de 2021, frente a los dos últimos meses de 2020. Unas 340 personas, entre reclusos y funcionarios, fallecieron por el virus mientras que más de 67.000 resultaron contagiadas. En Colombia, el sistema carcelario también vive en la precariedad. Según el Movimiento Nacional Carcelario, hay un hacinamiento del 53%, miserables condiciones de aseo para los espacios comunes, entre otras. Esto contribuye a la propagación de la COVID-19 en las prisiones, según la subdirectora de Salud del Instituto Nacional Penitenciario INPEC, Marta Isabel Gómez. Hay menos distanciamiento físico y eso hace que haya menos ventilación y que favorezca el aumento de casos al interior del establecimiento. Para frenar el avance del virus, el INPEC suspendió las visitas, ingreso de abogados y reclusos provenientes de estaciones de policía e intensificó la búsqueda de los sintomáticos. Esto nos permitió que una vez que se identificaban aquellas personas que estaban con síntomas respiratorios, se pudiera hacer un aislamiento rápido y oportuno para evitar hacer contacto dentro del establecimiento. A lo largo de este año de pandemia, Paraguay sufrió varios intentos de fuga y algunos motines, el último en la cárcel de Tacumbú, en Asunción, el pasado febrero, que se saldó con siete fallecidos. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, indicó que estos episodios no responden a la crisis sanitaria. Los episodios que hemos tenido no han sido propiamente por la pandemia, sino han sido por esquemas propios del esquema de violencia que venimos arrastrando por la situación de emergencia penitenciaria. Sin embargo, Paraguay trató de dar una respuesta a los problemas de hacinamiento y, si bien no se consiguió una modificación legislativa, el ministerio depuró a 1.500 personas que padecían enfermedades de base y adultos mayores. Se recordaba y se ratificaba la necesidad de depurar los expedientes, revisar las causas de oficio, pero sin necesidad que nadie les pida, por eso es una norma legal que no se estaba cumpliendo, que está prevista en el Código Procesal Penal, de revisar de oficio las causas de personas con prisión preventiva cada tres meses. Mientras las cárceles ecuatorianas son catalogadas como un enfermo terminal al que se le sumó la pandemia, los centros de reclusión de Centroamérica son para muchos como tener una pesadilla despierto. Fueron portada de periódicos y revistas con las imágenes de pandilleros de grupos rivales revueltos, sentados en fila en el piso de los patios de los penales, con la cabeza rapada, las manos atrás y vistiendo solo pantalón corto y mascarilla. Hasta junio de 2020 la región acumulaba casi un millar de presos contagiados.